Los objetos inteligentes me encantan realmente, se aplican a un montonazo de situaciones, hay que ser creativo en su utilización y no abusar de ellos. En este caso ya utilizamos una función y vamos a utilizar otra. Para este caso vamos a traernos unas imágenes. Voy a traerme por ejemplo esta imagen y también este corredor con tecla control, entonces agarro estos dos objetos, los traigo acá arriba, los suelto. Bien, y ahí tenemos una imagen y tenemos otra imagen. Tenemos acá nuestro póster, espectacular. Bien, voy a traerme la primera imagen que es este archivito y voy a layer o capa, duplicar capa, a mi proyecto que se llama póster y le podría poner bosque para saber que se trata de esto. Ya la puedo cerrar. Bueno, vino enseguida, está enorme la imagen, así que la voy a achicar. Pero antes de hacerlo lo que voy a hacer es convertirla a objeto inteligente. De hecho, para que veas la diferencia voy a duplicar esta capa acá mismo, layer, duplicate layer y le pongo bosque, capa común. Bien, tengo una que es capa común y otra que se llama bosque, de hecho se llama bosque, no me importa, siempre me equivoco en los nombres, bosque inteligente. Bueno, qué mal que escribo, discúlpenme. Algún día voy a aprender a escribir bien, mientras tanto lo escribo así. Así que una es inteligente, la otra no. La que es inteligente entonces le doy clic derecho, le digo convertir a objeto inteligente y ahí tiene el iconito. Y la otra no lo tiene. Así que esta imagen la vamos a transformar yendo a edición, transformación libre. Y puedo empezar a achicar, o inclusive algo que me gusta mucho es venirme acá arriba, mientras estoy transformando, y decirle que se escale al 5% del tamaño. Escribo 5 y le digo ok. La imagen, no tengo la más mínima idea de dónde está, la acabo de perder de vista, así que nuevamente toco edición. Transformación libre, mirá, estaba por ahí abajo. Bueno, vamos a acercarnos un poquitito. Ahora sí puedo seleccionarla, ahí está y me la traigo. La voy a dejar ahí y acepto. Genial, vamos con la otra. Elijo la capa, voy a edición, voy a transformar libre. Y a esta de vuelta, acá arriba en las opciones le digo 5%. Lo que se está haciendo es escalar la imagen al 5% de su tamaño. Acá abajo me quedó, así que antes de darle a aceptar esta vez, muevo la imagen. A ver si puedo, ahí está, muevo la imagen, la traigo acá al medio. Y ahora sí acepto. Genial, vamos a hacer un zoom. Y acá tengo las dos imágenes, son exactamente la misma. Vamos ahora a agrandarlas nuevamente. Ojo, no toco control Z, sino que voy a hacer lo siguiente. Primero agarro lo que es la bosca inteligente y otra vez la voy a estirar. Edición, transformación libre. Vamos a agrandarla hasta acá nada más. E inclusive, mira lo que voy a hacer. Podría cambiarle acá arriba la cantidad del tamaño si quisiera. Pero yo lo voy a hacer a ojo. Digamos que algo así va a estar bien. Acepto. Me paro en otra capa y voy a hacer lo mismo. Edición, transformación libre. Tiro, estiro. Igual que la otra y acepto. Bien, fíjate lo que pasó. Voy a mover una capa al lado de la otra. Y ahí tenés la comparación. La capa común está toda pixelada, mientras que la otra está totalmente nítida y perfecta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque otra propiedad increíble de los objetos inteligentes es que si achicas o agrandas, no importa lo que pase, el objeto inteligente siempre mantiene la calidad de la imagen, mientras que la otra desecha los píxeles y pierde calidad y nitidez. Por lo tanto, si vas a trabajar con imágenes, no estás de acuerdo o no estás seguro qué tamaño vas a utilizar para el tamaño de esa imagen, conviene transformarla en un objeto inteligente y de esa forma vas a poder agrandar y achicar las veces que quieras. Tiene su contra también, pero bueno, tiene más pro que contras. Esta no inteligente no me sirve, así que simplemente la selecciono, toco tecla delete o suprimir de mi teclado y me quedo con esta. Bueno, es demasiado grande, así que voy a volver a transformarla y lo que tiene de bueno es que no importa las veces que las transformes, siempre va a mantener muy buena calidad. Simplemente quiero colocar esta imagen acá en lo que va a ser, ahí, algo así, eso, algo por acá, voy a aceptar, porque lo que vamos a hacer es una mini, mini, mini composición acá adentro, como para que haya una situación, ¿sí? Así que la zapatilla esta la voy a seleccionar con la herramienta mover, la muevo más hacia arriba, de hecho la voy a hacer más pequeña, edición, transformación libre, claro, bueno, como esta capa es inteligente, también va a haber un cambio en los filtros. Así que acepto, esto lo transformo, lo voy a dejar ahí y acepto. Ahí está, fíjate, los filtros y su máscara no están enlazados, no tiene candadito, por lo tanto la pintura que tenía en la máscara no me está tomando, o mejor dicho quedó fijo mientras que roté la imagen, así que acá hay un desfasaje, debería corregirlo, bueno, vamos a hacerlo rápidamente, pincelito, pinto todo un color, cambio, y solamente ahí la parte de la suela que era lo que yo quería que se vea, ese era el efecto original, listo, esto lo puedo hacer constantemente, no hay ningún problema, ya está, vamos a dejarlo así, en realidad era eso lo que yo quería hacer, porque acá abajo quiero colocar esta imagen, ahí está, se herramienta mover, creo que ahí puede quedar bien, vamos a dejarlo así, un poquitito más grande todavía, eso, algo así, algo así. Bien, y esta imagen debería ir por debajo de la forma esa del marco rojo y esa forma amarilla, así que acá está la imagen, clic, mantengo el arrastro, ahí está, debajo de lo que es rectángulo 2, esta forma. Ahora bien, ya estoy en esta imagen, espectacular, voy a hacer un pequeño zoom. Bien, y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente, como esto es un objeto inteligente, otra de las propiedades que tiene este tipo de capa es que si hago doble clic en el iconito este de objeto inteligente que figura acá, doble clic, tucutucu, ahora Photoshop me abre esa capa como si fuera un documento totalmente nuevo, y acá puedo hacer una composición, y esto me va a servir porque es como que tengo una composición dentro de mi composición, así que acá vamos a crear algo. Yo ya había abierto esta imagen de este muchacho corriendo, voy a seleccionar solamente el muchacho, siempre está en mucha atención a los detalles, así que voy a ir al menú selección, sujeto, espero que Photoshop haga el trabajo duro por mí, ahí lo tiene. Es verdad que hay situaciones que no están bien del todo, pero no importa, para el caso está bien, voy a edición, copiar, y en mi proyecto edición, pegar. Bien, voy a mover este objeto por acá abajo, ahí está, algo así. Podría transformarlo un poquitito, edición, transformación libre, digamos que ahí, y acepto. Bien, hasta acá todo normal, esto, recordá que es el objeto inteligente, es como un proyecto dentro del proyecto, le estoy haciendo estas modificaciones. Cuando yo cierre este proyecto, Photoshop me pregunta, che, ¿querés guardarlo? Mirá que si no, no se guardan los cambios. Yo sí voy a guardar este cambio que hice. Bueno, me lleva al proyecto anterior, esto ya lo puedo cerrar. Y acá vuelvo a la instancia previa de mi proyecto, fíjate. Este es mi proyecto, yo acá tengo esta capita que era inteligente, y como metí en el mundo de esta capita, y le hice una intervención, una modificación, cuando guardé y cerré, me actualizó el contenido. Entonces Photoshop cree que en este contenido existe todo esto. Vamos de vuelta, hago doble clic en el iconito inteligente, tucutucu, y acá estoy dentro de ese sub-documento, si se quiere, y acá podrías crear la cantidad de capas que quieras, hacer los efectos que quieras, y es una forma, digamos, como de combinar capas de forma no destructiva. Acá yo podría hacer muchísimas más cosas, pero cualquier cambio por mínimo que sea, mirá ahí lo muevo, cualquier cambio por mínimo que sea, siempre tenés que o cerrar y aceptar el cambio, o le das a archivo, guardar, y esto te actualiza el cambio cuando cierre este documento, o cambio de pestaña al proyecto general, ahí la imagen se actualizó. Mira, vamos de vuelta al proyecto interno inteligente, voy a edición, voy a transformar, voy a voltear horizontal, y voy a guardar. Archivo, guardar. Bien, cuando voy a la ficha o a la pestaña del póster, mi documento general, fíjate, ahí se actualizó. Vuelvo otra vez a la ficha del objeto inteligente, y acá puedo hacer el cambio que yo quiera. Vamos a voltearlo otra vez, edición, transformar, voltear horizontal, lo posiciono, y listo. Y así constantemente, puedes guardarlo o cerrar el documento y decirle que sí, que lo querés guardar, que se actualice. Ahí está, y fíjate, se actualizó. Esto te permite entonces trabajar con un objetivo inteligente que, ya vimos varias funciones de ellas, y una como estas, que está genial, que es que puedes hacer composiciones adentro, y adentro, y adentro, y así infinitamente. Esto podría posicionarlo ahí mucho mejor, ahí muy lindo, me encantó. Y este pedacito podría eliminarlo como, recordá, esto es una capa objeto inteligente, mirá lo que hago. Agarro el marco rectangular, le genero una selección, y Photoshop algo que hace muy bien es que cuando hay una selección previa, y vos creas una máscara con el iconito acá abajo de tipo banderita de Japón, Photoshop entiende que lo que está seleccionado debería convertirse en lo que se ve, y lo que se enmascara. Así que, con esta selección ya creada, le doy el iconito de máscara. Bien, el resto se ocultó, esto se ve, y está perfecto lo que yo quería hacer. Así que, por lo pronto, esto ya va quedando muy bueno, y podríamos continuar haciendo muchísimos más ajustes. Como te habrás dado cuenta, los objetos inteligentes son muy, muy prácticos, así que usalos a tu favor porque son impresionantes, me encanta. Ahora, lo que se viene va a estar muy bueno porque los colores no siempre son iguales, y es lo que te voy a enseñar en el siguiente video, a empatar colores. Te espero en la próxima lección. ¡Vamos!